Oye, y luego Arad de la Torre, a otra vez Arad de la Torre dando nota. Desde ayer en la noche, Joana Vega Viestro, conductora de espectáculos de Sale el Sol en México, publicó una historia de Instagram diciendo lo que le había pasado, había pasado algo con Arad de la Torre. No lo explicó completamente, se lo guardó para el programa de hoy. Y bueno, esto pasa en la fiesta de infantil de... no sé si es hija o hijo, de Ingrid Mars, ¿ok? Y ahí, entre los invitados, estaba Arad con su esposa y su familia, con su silu se llama, ¿no? Y estaba Joana, que no iba acompañada de su marido, iba solo con su hija. Y entonces, Joana dice, esto empezó en febrero de este año, cuando Arad de la Torre sube un video y dice que los mexicanos somos unos huevones, que no trabajamos, que él es el que sí le friega, le friegan la chamba, pero que los demás no, ¿te acuerdas? Que hasta aquí dijimos, ¿qué onda con Arad? Siempre con sus desafortunadas declaraciones, ¿no? Y entonces, ella lo critica y dice, oye, no te expreses así, necesitas salir a la calle y necesitas salir del privilegio para darte cuenta que los mexicanos sí trabajamos, ¿no? Y por esa actitud, tus programas están fracasando, fue lo que le dije. Exacto, por esa actitud que tienes ante la vida y ante el mundo, ¿no? Y entonces, eso pasó en febrero, marzo, abril, mayo, tres meses después, se lo topa en esta fiesta, él se acerca a ella de una manera prepotente, que lo que, yo te creo, Joana, cada sílaba, porque los antecedentes de Arad hacen que le creemos, que le creamos, ¿no? O sea, realmente le creemos a ella porque Arad ha amenazado anteriormente a un periodista llamado Jorge Ugalde, que lo amenazó hasta de muerte, ¿te acuerdas? Este, se ha peleado con compañeros, cada que ofrece disculpas parece que nos está regañando a todos, ¿no? Y nos está gritoneando. O sea, le creemos. Y llega y le dice, ¿cómo te atreves a decir esto? Este, es todo, o sea, se supone que nos llevábamos bien, este, ¿te vas a arrepentir por estar hablando así de mí? Eso suena a una amenaza. Y luego le dice, y es que todas las porquerías que dices, finalmente la que va a salir afectada es tu hija. Le va a venir afectando todo eso que dices tú en la televisión. O sea, metió hasta la familia. Además de haberselo dicho a gritos, de haberselo dicho en la cara así, de esa manera que cuando te aproximas. Y enfrente de su hija porque la llevaba de la mano. Amenazándola, este, y pues fue un momento muy desagradable para Johanna Vega Viestro. Ella toma los micrófonos de sale el sol en la mañana y lo cuenta, y sobre todo para sentar un precedente, ¿no? Por si algo llegara a pasar. Porque pues al final de cuentas tú no sabes hasta dónde va a llegar la locura de cada quien. Y entonces ella lo va y lo dice, se vuelve trending topic. O sea, las redes sociales se volcaron a apoyarla. O sea, de decir, Johanna, estamos contigo. Te creemos. Arad se pasó, ta, 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 ta. Y entonces por eso es que Noi, la productora pues evidentemente dice, esto está haciendo una bomba. Da una explicación a Arad en el programa hoy. Y dice que, pues otra vez, pobrecito de él, porque siempre se le inventan cosas, ¿no? O sea, o lo malinterpretan. Porque él dice que él se lo dijo en un tono así de, mira, pues es que tenemos familia y lo que decimos puede afectar. Sí, todo lo que ella dijo, pero en tono dulce. En todo fue en tono dulce, pero reconoce, o sea, primero dice que es una verdad a medias, ¿no? Prácticamente le dice medio mentirosa. Y después dice que sí le ofrece una disculpa porque no era el lugar ni el momento. Y yo le sumaría ni los modos. O sea, él podía haber reclamado o querer réplica. Que además, ¿qué le reclamas? Es su opinión. Ella se lo contestó muy bien. Le dijo, es que eso es lo que opino. Y no voy a opinar otra cosa si eso es lo que pienso. Yo me pregunto, si hubiera ido acompañada de su esposo, si hubiera puesto tan... Yo creo que no. ¿Cómo se puede? La vio sola y totalmente vulnerable. Porque estaba en un momento como mamá. Su atención estaba en otro lado. En un lugar de felicidad, ¿no? Una piñata, una fiesta infantil y nadie salió a decirle oye, ¿te estás pasando? Órale. ¿Qué es esto? Le hubieran aplicado la del Ricardo Farril. Vámonos. Ándale. Ándale a la salida. A la salida. Y sabes qué? Yo creo que lo que tiene que entender Arad es que las opiniones... O sea, en este caso ella no le inventó un chisme. No le... Ella opinó. Y las opiniones no puedes tú ir y querer amenazar y querer cambiarlas y querer que la gente... O sea, simplemente muchos y me sumo... Pienso que Arad es un hombre agresivo a nivel público. No sé si en lo privado. Este... Pero yo me sumo a esa creencia de que Arad es una persona violenta, ¿no? Intolerante. Este... Y mamila. Es que no sé si ya lo castigaron en Televisa alguna vez pero como que se siente intocable, Dice, ah, puedo hacer algo y no va a pasar nada. Ya lo ha hecho muchas veces. Y te acuerdas que yo te conté una vez una anécdota y tal. Es así que se siente intocable que yo les conté que un día algo iban a grabar unos promocionales en Televisa y el señor abandonó la grabación pero antes le aventó la ropa en la cara a las personas de vestuario. Y luego se fue. Y no pasó nada. Nadie lo castigó. Nadie le dijo nada, ¿no? O sea, por ejemplo, Imagen Televisión me parece que están poniendo un ejemplo y un precedente con el castigo a Alex Caffey, ¿no? Ese es un precedente importante. El hecho de andar hablando así de la gente como lo hace él, ¿no? Pues en el mismo Televisa con el burro. También. Está bien que lo hagan porque hay cosas que no se deben de pasar de la raya, ¿no? O sea, hay gente que ha vivido toda la vida destruyendo a los demás o portándose así como los demás con los demás y deben de ponerle su un alto, ¿no? Claro. Yo creo que lo de Jorge Ugalde ameritaba un gran castigo y nada más grabaron un video donde Jorge se veía incómodo porque se veía que los habían obligado y ni siquiera le estaba ofreciendo una disculpa bien, ¿no? Pero lo había amenazado de muerte. Había amenazado de muerte a un compañero de trabajo. Ya son varias, ya son varias. Yo creo que Televisa sí debería de hacer algo. Le están acusando a un conductor estrella de un matutino. De matutino a matutino. Una mujer que, fíjense, hay que poner este contexto bien importante. Es una mujer que está en un, en una fiesta infantil con su hija pasándola increíble en su momento de descanso y en ese momento le llega un señor Enfrente de su hija. agresivo, amenazándola, cuestionándola, este, esas cosas no deberían de permitirse. Ojo, la gente de Televisa, ojo, Andrea Rodríguez, eres mujer y estás teniendo en tu equipo a una persona que se comporta de esa manera. Ponle un castigo aunque no hayas sido en la misma compañía. Esto no puede seguir pasando. Pónganle un alto a la de la torre. ¿Cómo que sale y discúlpate o da tu versión? No. Digo que en Televisa no sepan cómo es. Exacto. Claro que en Televisa lo conocen, saben cómo se comporta. Entonces, pónganle un alto a este señor porque lo que acaba de pasar con Johanna Vegaviestro un día le va a pasar a Andrea Legarreta o un día le va a pasar a Galilea que está en el mismo programa. O a la misma Andrea Rodríguez. El día que tú le digas algo a Andrea Rodríguez en contra te aseguro que corres el riesgo de que se vuelva esta persona violenta. ¿Crees que fue que de Arad de la Torre es agresivo más de tres mil doscientos votos dicen que sí el noventa y cinco por ciento no el cinco por ciento se cierra la encuesta. Pugnamos aquí por el respeto para Johanna Vegaviestro y por este por esta agresividad ¿no? Esta agresividad ella se sintió vulnerada y se sintió amenazada. Y lo que dijo es un patán con eso me quedo. Eso sí dijo yo creo y confirmo que es un patán. Y sus compañeros le dieron toditita la razón es decir Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante. Exactamente. Arad se cree que si lo atacas en su lado profesional atacas a su lado personal y familiar dice Daniel Esteban. Ella no se metió con su familia ¿no? Estaba dando una opinión a través de un... Es que no... Es un video que él subió No pi... Exacto En una red pública No piensa las cosas no pensó esta mujer tiene un micrófono me la va a regresar estoy en un programa familiar ¿no? Como que se avienta Le gana la visa Le gana la ira Le gana la ira ¿no? Entonces ni se metió con algo de su familia no, no, no ni con su físico Y aprovechó que iba sola Eso Exacto Hubiera ido con el esposo otra hubiera sido la historia seguramente Y yo creo que es momento de que no solo Arad de la Torre sino todos aquellos que se creen con el derecho de ir y amenazar por una opinión ¿no? Amenazar por una opinión a un periodista a un conductor tienen que dar marcha atrás Gracias